Parque bienvenidos a este nuevo video de este canal colombiano llamado Subparche Este es un canal que usa generar un tipo de vitrina virtual Para poder que usted antes de realizar un vehículo Antes de realizar una compra de un vehículo de segunda Se lleve un concepto básico Como es el exterior, como es el interior Y listo Videos a la lata, videos de una, videos sencillos, videos rápidos Así que espero que la disfruten Hoy vamos a ver como es esta camioneta A muchos les gusta, a muchos no les gusta como tanto Hoy vamos a conocerla muchachos Así que desean el placer de ver el Así es la FJ Cruiser Modelo 2009 Parque, esto es una camioneta bien imponente Se ve bastante alta también por la parte de las llantas Le ayuda bastante como a verse bien bacana También un color diferente Este es un color gris nardo Esa camioneta pagaron por poderle cambiar el color No es así originalmente Vamos a empezar a ver Bumper Muchachos Es plástico Pero hace como parecer como si fuera un hierro Como si fuera rígido Pero no Es plástico Plástico también igualmente como fuerte Esta parrilla que está bien grande Aquí tiene como un tipo de panal Pero está bien grande Aquí también tenemos como una entrada Por eso una entrada falsa Por aquí no entra aire al motor Y en este vehículo tenemos las La parte de las luces modificadas Estas no son las originales Pero se ven bastante chévere Tiene una cintilla LED Todo esto es LED Todo esto se ilumina Como el ojo de ángel Y tiene ahí la lupa de proyección Normalmente originalmente vienen solamente Como la farola de un solo bombillo En esta parte Y listo El resto ya es como la direccional Que también viene integrada en la parte de la farola Pero recuerden que eso es modificado Así no viene originalmente Parece que este es un vehículo Que si lo vemos desde esta parte Tienen como estas extensiones de carrocería Que lo hacen ver como un poco más ancho Y le combinan bastante bien con estas llantas MT Esto es un RIN Un RIN 17 Estas son unas llantas muy apetecidas Muy conocidas Unas K02 Para la trocha son excelentes Son las ideales No vamos a como que decir muchas vainas De estas llantas Porque no soy el más experto Y creo que las conocen bastante Son bastante comerciales Bueno Dato curioso O cositas curiosas Este vehículo tiene tres limpia paraorizas El paraorizas es un poco como O sea no es muy alto Pero si es muy ancho Entonces tiene que tener tres Para poder limpiar bien Otra de las modificaciones que tiene esta camioneta Tiene una barra LED Ahí en la parte de arriba También con una parrilla La parrilla es de marca BRX Está bien chévere también Como para llevar carga y demás Aparte vean como se ve la luz diurna Esa sería solamente como la luz de día Aquí en la parte De los retrovisores También tenemos como Otro tipo de bombillito Hay como otra luz día Se ve bien chévere la verdad Aparte manijas de las puertas De color negro también Gigante de esas manijas Y en este vehículo no tenemos La parte de estribo En este vehículo no tenemos Nuevamente la llanta Para la parte de la gasolina En este vehículo solamente tenemos dos puertas Más adelante vemos como se abren Aparte los stops también son modificados Estos no son los originales Esta puerta la abrimos lateralmente Y como en muchos vehículos trocheros Tienen la llanta de repuesto En la parte de atrás Este vehículo tenía sensores de reversa Estos si son originalmente Desde fábrica Y listo También tercer stop Y por supuesto plumilla Plumilla para el vidrio trasero Bueno como les decía La puerta la abrimos lateralmente Una puerta pesada Y más que es blindante Es mucho más pesada Lugares de almacenamiento Para la parte del gato Más lugares de almacenamiento También como para el kit de carretera El gato también Ahí van Ganchos para amarrar carga Ganchos 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 Aquí podemos acostar las sillas Para ampliar mucho más La parte de carga Y también tienen ganchos Como para amarrar la carga También más ganchos Para amarrar la carga Y vean Los stops originales Y Los También Los bombillos originales Los Perdón Las párgueras originales Ahora si hablemos De la parte de la puerta Nuevamente Detalles como el negro piano Que se los modificó el dueño También con la manija Que es una manija gigante Muchachos Es gigante La verdad Dos Ventanas Eléctricas Por este vehículo Como es blindado No bajan Como más de aquí Esas ventanas son Gigantes muchachos Bloqueo para las ventanas Para que no las bajen Y bloqueo también De puertas Manija también Como para cerrarla Gigante Es una puerta también pesada Es una puerta grande También pues como está blindada Es mucho más pesada De lo normal Lugares de almacenamiento Sistema de audio En cada puerta Y listo Vamos también a la otra puerta La otra puerta Tiene el cinturón Que tiene como un ajuste También de altura Lo podemos ajustar También en altura Portavasos Como ven como los detalles En negro piano Lugares de almacenamiento Y listo Y esta es la manija Para poder abrirla Así quedaría O así se vería Con las dos puertas Abiertas Muchachos Hablemos un poco De esta parte Esta parte Digamos que no es La más amplia Tampoco Es la más estrecha Caben las tres personas Muy cómodas Tienen los tres Apoya cabezas Tiene también Tres cinturones De tres puntos Para las tres personas Y podemos acceder También fácilmente Sin necesidad Inclusive Como de acostar Este asillo Además Ahí podemos acceder Fácilmente Solamente Abriendo Esta puerta Bueno muchachos Esta silla Del conductor Tiene varios ajustes Esta perilla Ajusta como La altura De esta parte También podemos Ajustar la altura Completa De toda la silla Por medio También como De esta manija Y aquí podemos Acostar Esta parte De la silla Y Aquí como El apoyo a brazos Para que estén bien cómodos Y allí Tiene Un apoyo lumbar Tiene un apoyo lumbar En la parte Del copiloto Parce El interior De este vehículo Estos detalles En negro piano Es algo adicional Que el dueño Le mandó A poner Rejillas del aire acondicionado Y mira como Las podemos cerrar Bien extraño Bien curioso También Cierto Que ajustamos El nivel De luz De aquí De la parte Del tablero Los comandos Para poder Modificar Los retrovisores Que son eléctricos Y aquí tenemos Una barra La barra de techo La encendemos De esta forma Este es el Como la perillita O la vaina Para mover El volante El volante Tiene ajuste Como en altura De aquí De esta parte Lo podemos mover De aquí De esta parte Podemos controlar La velocidad crucero Comando Para luces Direccionales Y estos son Los limpia Para brisas Aquí tenemos Un espacio De almacenamiento Que también es Bien curioso Bien chévere En la parte De la mitad Tenemos Brújula Un termómetro Para la temperatura Exterior Inclinómetro Un reloj Más rejillas Del aire acondicionado Sistema de audio En este vehículo Es con pantalla Pero no es original Botones gigantes Para poder usarlos Como con Guantes y demás Es la rejilla trasera Para desempañar Pues el vidrio trasero Aquí nos avisa Si el copiloto No tiene Aquí nos avisa Si el copiloto No tiene El cintrón puesto El sistema De aire acondicionado Normal Intensidad Temperatura Posición Para encenderlo Para poner a recircular El aire Aquí tenemos Como varios comandos También sería Apagar el control De tracción Bloqueo El diferencial trasero Esto es para Digamos que Una carretera Muy destapada El manda La fuerza Hacia la llanta Que más tenga tracción Y para apagar Los sensores De reversa El auxiliar Toma de 12 voltios Y listo Portavasos Más portavasos Esto se lo instalaron Esto es como Un sistema Como de alarma O pues como De una bocina De ambulancia Y demás En este vehículo Tenemos caja automática De 4 velocidades Ahí están viendo La distribución Y en este vehículo Podemos seleccionar Ya sea 2H 4H O 4L Ahí está El seleccionador Aquí tenemos Como un tipo De apoyo a brazos Solamente para el conductor Y tenemos apoyo lumbar En la parte De las sillas También un lugar De almacenamiento Más portavasos Y el freno de mano También gigante Muchachos Bueno arriba Tenemos Esta cartera Con Espejo Aquí también Tenemos espejo Y tenemos Unas carteras laterales Como este vehículo Es como tan grande Entonces Esta no se corre Lateralmente Sino que tenemos Otra Para el lateral Tenemos aquí Dos luces Que serían como De lectura Las podemos encender Individualmente Y aquí tenemos Otra Que sería La central Para alumbrar Como todo El vehículo Parse Hablemos De la parte De los instrumentos En la izquierda Tenemos revoluciones En toda la mitad Tenemos el velocímetro Kilómetros por hora En números grandes Y millas por hora En números pequeños A la derecha Tenemos varios indicadores Como la carga De la batería También la temperatura Del motor Y medidor de combustible Bueno Esta es una caja automática Ahí también nos está Indicando En qué posición Está la palanca De cambios Y la pequeña pantalla Ahí con los Con el odómetro Y también con dos Trip Parse llegando A la parte del motor Es un motor Ya bastante conocido No solamente utilizado En estas camionetas Sino también En varias De Toyota Así que no vamos A decir mucho 4000 centímetros Cúbicos V6 Motor Como les digo Muy Muy Utilizado En varias Toyotas Entonces Van a encontrar fácilmente La ficha técnica Y en la caja de comentarios También les voy a dejar Las cifras de potencia Y demás Parece una camioneta Bien conocida Una camioneta Que podemos ver bastante En las carreteras También de Colombia Una camioneta Adorada por muchos Odiada también por otros Pero bueno Aquí ya la tuvimos Aquí ya la vimos Ya saben Más o menos Como es Ya saben Más o menos Que motor tiene Ya saben Que nos seguimos También Completando toda la información En la caja de comentarios Bienvenidos a este nuevo canal Nos seguimos leyendo Nos seguimos parcheando Luego tendremos Muchas más camionetas Así que Bienvenidos pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!